Veracruz es el segundo lugar nacional en pozos petroleros terrestres con el 11.6% el periodo 2014-2019, así lo dio a conocer la Comisión Nacional de Hidrocarburos este jueves en su cuarta sesión ordinaria. Aunque son 21 pozos en el estado, de estos 12 están en perforación y tres más por iniciar en este 2020, lo que supera a Tabasco pese a que concentra el primer lugar nacional con el 18.8% en estas actividades, sin tomar en cuenta las que se hacen en aguas someras, profundas y ultraprofundas. Los datos forman parte del informe de 2019 que fue aprobado por el órgano de gobierno en el que se menciona que tres de los pozos perforados son productores de aceite y gas, uno es productor de gas y condensado, mientras que tres más dieron otro resultado. Sin embargo, no se especificaron los nombres ni las ubicaciones de estos. La conversión a un órgano público descentralizado municipal generará condiciones para que la Comisión Estatal del Agua del Estado de Veracruz tenga flexibilidad en la operación para convertirla en un ente sustentable con mejores servicios a la ciudadanía y sanearla de los vicios que casi la llevan a la quiebra. Lo anterior lo dio a conocer Jaime Martínez Web, director de la CAEF Coatzacoalcos, quien añadió que si bien la sectorización a la Secretaría de Finanzas y Planeación promoverá un mejor manejo de recursos, la descentralización permitirá una recaudación más eficiente. En un hecho histórico, este jueves Fernando Moreno Sante se convirtió en el primer indígena en salir de prisión mediante el proyecto Veracruzano Inocente, tras permanecer tres años tras las rejas por el delito de pederastia. En 2012, Fernando y su pareja de 16 años, María Inés, pretendían casarse bajo costumbres de la comunidad de Tlahuanapa, en el municipio de Papantla. La familia de la joven no estuvo de acuerdo y ellos huyeron juntos, lo que fue denunciado ante las autoridades e incluso se dijo que la joven había sido obligada a declarar en contra de su pareja. El abogado Tomás Mundo dio a conocer que no se acreditó la existencia del delito, por lo que fue puesto en libertad este jueves, según marcó un oficio girado al director del Centro Penitenciario de Poza Rica, por parte del juez primero de primera instancia, Eleuterio Malpica Núñez. En total, 22 ayuntamientos veracruzanos accederán a créditos por un monto general de $355.629.989.91, informó en entrevista el presidente de la Comisión de Hacienda Municipal. Añadió que los financiamientos cuentan con la autorización del Congreso y con el apoyo de la Cefiplan. Recordó que las administraciones locales podrán tramitar los créditos con cualquier institución de crédito o integrante del sistema financiero mexicano, apuntando que los montos son acordes al presupuesto y la capacidad de pago de cada municipio. Los créditos tendrán como fuente de pago hasta el 25% del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y deben ser pagaderos en 2021, cuando concluyen los actuales gobiernos municipales. Destacan municipios como el Puerto de Veracruz, gobernado por Fernando Yúnez Márquez, que buscará acceder a financiamientos por $61.999.999.54. Como parte de las Estrategias Preventivas de Enfermedades Respiratorias, el Comité para la Seguridad en Salud realizó el reforzamiento informativo y de vigilancia en los puertos y aeropuertos de la entidad. Esto mediante módulos de información para la mitigación de riesgos sanitarios, así como la activación de brigadas sanitarias de acuerdo a las circunstancias específicas de cada zona que propicien la respuesta inmediata ante su presencia. El titular de la Secretaría de Salud, Roberto Ramos Salor, subrayó la importancia de la estrecha coordinación de las instituciones, lo cual permite ofrecer a la población programas preventivos de salud eficaces y que son de beneficio para las familias veracruzanas. El Comité para la Seguridad en Salud lo integran el IMSS, el Issste, la Secretaría de Educación de Veracruz, Protección Civil, Desarrollo Social y Secretaría de la Defensa Nacional. Los comisionados del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información incurren en delitos de abuso de autoridad y omisión al retrasar expedientes de solicitudes de información de forma arbitraria. Por lo anterior, el abogado Filiberto Lozano señaló que acudió ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción para interponer una denuncia en su contra. Aseveró que personalmente puede comprobar que hay 200 peticiones de información a sujetos obligados que no fueron ratificados por el Pleno del Instituto, la mitad de las 400 que hay en la entidad. Acusó que cada año los comisionados buscan más presupuesto, argumentando de estar saturados. Sin embargo, han realizado viajes al extranjero y giras en más de 20 estados de la República, abandonando sus funciones y generando los aplazamientos que vive el Ibai. El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó este jueves que la propuesta para eliminar los puentes afectará negativamente al sector turístico del país. Detalló que se están haciendo muchas cosas para que no deje de haber turismo, entre las que mencionó que se están limpiando las playas del Caribe para que no haya sargazo, la construcción del Tren Maya y además las acciones para que haya seguridad en las carreteras. Esto luego de que el miércoles el mandatario adelantó que propondrá una reforma en el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública para que los descansos por días festivos ya no se recorran a los lunes con el fin de regresar a las fechas históricas. Añadió que a veces ocurre que no se sabe que es lo que se conmemora y solamente se piensa en los puentes vacacionales, pero afirmó que no se puede olvidar el pasado. Las vías ferroviarias operadas por las firmas Grupo México y Kansas City South Air México para el transporte de petroquímicos y químicos en el sur de Veracruz sufren de falta de competencia para que nuevos participantes puedan dar servicio público de transporte ferroviario de carga, dice la Comisión Federal de Competencia Económica. La investigación, iniciada en septiembre de 2018, arrojó que ambas compañías cuentan con exclusiva en las concesiones para prestar los servicios de transporte de petroquímicos y químicos como el cloro, óxido de etileno, amoníaco anídrido y sosa cáustica en rutas que parten del sur de Veracruz, donde se ubican varios complejos petroquímicos de Pemex y firmas privadas como Mexichem. Grupo México, a través de Ferrocarril Mexicano y Ferrosur, tiene el control de las 20 rutas declaradas con falta de competencia, aunque Kansas City cuenta con una vía alterna en cinco de estas, donde igual tiene los derechos para su uso. Imagen del Golfo ¡Gracias!